El día de hoy nos toca el primer módulo que es carnes vegetales. Vamos a empezar por la receta, una de las recetas que más me gustan, que más éxito han tenido y una de las recetas que, pues bueno, mucha gente nos las ha pedido. Y vamos a hacer el día de hoy nuestra barbacoa de berenjena estilo idálico. No sé si te encanta, pero a mí me fascina o me fascinaba esta onda de la barbacoa estilo idálico. Bueno, pues como ya saben, todos son muy entragón y busqué los mismos sabores, pero de manera vegetal, consciente y nutritiva. Así es que vamos a empezar. Te voy a poner aquí los ingredientes para que vayas preparándote porque estamos a punto de cocinar nuestra barbacoa estilo idálico. Bien, bueno, pues ya tenemos nuestra lista de ingredientes. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Nuestro principal ingrediente, pues obviamente son las berenjenas. Recuerda que las berenjenas son un poco tóxicas, así es que es bien importante desplemarlas. Y lo que vamos a hacer es, las vamos a pelar, ¿sí? Justo así. Y las vamos a rayar. Lo que quiero es que quede como muy, muy deshebrada. Entonces tú la puedes rayar con un cuchillo. Yo elegí un rayador para que sea mucho más fácil el procedimiento y al comértelo te absorba todos los ingredientes, ¿ok? Entonces la vamos a rayar. Y una vez que ya esté rayada, ¿sí? La vamos a pasar a un recipiente que tenga agua y le vamos a poner sal de mar. Es bien importante con el tema de la sal que sea sal de mar de grano y no de laguna, ¿sí? Una de las mejores sales o con la que yo cocino es la sal de colima porque tiene absolutamente todos los minerales que necesitamos. Es mucho, muy baja en sodio y bueno, te va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces le vamos a poner un puñito de sal. Le vamos a revolver un poquito. Quiero que sepas algo muy importante. Para mí, una de las cosas en las cuales transmitimos el amor a nuestra familia es a través de nuestras manos. Cuando nosotros estamos conectando la energía del corazón al momento de guisar y la metemos a nuestras manos, entonces todo ese amor que estamos entregando a nuestra familia pues se transmite a los alimentos. Yo guiso siempre con mis manos. Casi hago todo con... no utilizo como instrumentos para que pueda transmitir ese sabor. Así es que recuerda, pues por supuesto, que el sazón más importante siempre va a ser el cariño y el corazón con el que hagas tus recetas. Bueno, entonces lo vamos a dejar durante unos 15 minutos, ¿sí? Y por arte de magia, todo ya está listo. Mira. Bien, una vez que ya rallamos toda nuestra berigena y que ya la pusimos en agua con sal, es bien importante que la exprimas un poquito, ¿sabes? Es como... metes tus manos y otra vez aquí llegamos al tema de la energía, del corazón y el cariño que tienes al guisar a tu familia y exprimes súper bien, ¿sí? El agua tiene que quedar como un poco cafecita. Una vez que esté totalmente desflemada, entonces vamos al siguiente procedimiento. Bien, bueno, pues ya nuestra berenjena ha sido desflemada, el color tiene que ser un poquito cafecito y ahora sí vamos a pasar a la preparación. En un sartén, que esto es bien importante, mucha gente me pregunta, ¿qué onda con las ollas de acero quirúrgico? Te voy a decir una cosa, yo no escatimo a la salud de mis hijos principalmente en tres cosas. Número uno, las ollas, ¿no? Es bien importante que utilices ollas de acero quirúrgico porque si no, todos los sartenes convencionales o ollas convencionales se fusionan, el plomo con el que están hechos se fusionan con los alimentos, ¿no? Entonces no está nada padre, si te es posible, si, pues bueno, adquiere unas ollas de acero quirúrgico de cualquier marca, solamente que sean acero quirúrgico, ¿ok? Otra cosa en la que no escatimo es en el agua. Recuerda que nosotros somos 78% agua, o sea, somos mucha agua. Entonces de nada sirve que yo me alimente orgánico, de nada sirve que yo me alimente como vegano o crudí, si estoy tomando un agua incorrecta. Así es que por favor, compra un filtro que ionice, que le agregue nitrógeno al agua, porque es fundamental tomar el agua, ¿no? Y otra cosa que vamos a hablar también con más detalle en los diferentes módulos es en los productos que usamos para nuestra higiene personal, la higiene de nuestra casa, porque son altamente tóxicos, pero bueno, ya de esto después hablaremos. Bien, entonces lo que vamos a hacer ya es nuestra preparación. En un sartén vas a poner un poquito de aceite de aguacate o un poquito de aceite de olivo. La clave para, una de las claves para que tú le des mucho sabor a carne es la cebolla, el ajo y la pimienta, ¿sí? En mi cocina guisamos con mucho sabor intenso, entonces vas a ver mucha cebolla, mucho ajo, mucha pimienta para que le puedas dar ese sabor a tu familia y que no sea como estás comiendo cosas que no has comido, ¿no? Si de repente has ido a un restaurante vegano y de repente no tiene como el sazón que te gusta o que estás acostumbrada, pues obviamente nuestros niños no van a comer. Bien, vamos a poner un poco de cebolla. Bueno, una vez puesta la cebolla, vamos a poner ajo. ¿Cuánto ajo? Depende de tu sabor. Fíjate que bien que en mi cocina no sirvo tanto las recetas y te va a pasar muchísimo, porque yo te voy a poner una receta y te voy a poner dos ajos, pero de repente le pongo uno, de repente le pongo cuatro. Quiero que vayas experimentando con tus propios sabores, ¿sabes? Cada uno de nosotros tenemos un paladar distinto y a lo mejor para ti se te hace como muy salado o muy simple, ve experimentando, ¿ok? Entonces en este caso le vamos a poner dos dientes de ajo picado y pues le vamos a mover. Bien, bueno, pues ya tenemos aquí cociéndose un poquito la cebolla con el ajo. Es momento de poner la pimienta. Igual, ¿cuánta pimienta? Pues bueno, yo le voy a poner una pizca grande, imagínate una cucharada. Le vamos a poner sal. Igual, una cucharada. Y vamos a ponerle un ingrediente, que este ingrediente es fundamental para que nos dé el sabor no solamente a carne, sino ese sabor como ahumadito que estamos acostumbrados en la barbacoa, ¿no? Este se llama humo líquido y lo encuentras en las tiendas de especie. Y no es otra cosa más que hierbas puestas al sol y te va a dar como mucho el sabor ahumado. Este ingrediente lo vamos a utilizar mucho en mi cocina. Para hacer, por ejemplo, las milanesas, para hacer mucho honda carne, bueno, pues lo vamos a utilizar, ¿no? Vamos a ponerle, esto sí, una cucharadita, porque tiene mucho, mucho, mucho sabor. Añadimos ya nuestra berenjena y fíjate bien cómo tiene que quedar. Bien, ya viste la preparación y ya viste cómo se mezclan los ingredientes. Ahora, también un ingrediente principal es un poco de salsa de soya. Te encargo mucho que sea baja en sodio. La puedes encontrar en el súper o en tiendas que tengan que ver con honda japonesa, ya sabes. Entonces le vamos a poner tres cucharaditas. Lo vamos a dejar durante unos 15 o 18 minutos, moviéndole continuamente. Y te voy a presentar cómo nos van a quedar nuestros tacos riquísimos de barbacoa. Míralo. Bien, ya pasaron 20 minutitos y quiero que te des cuenta, no solamente la textura, sino el color que debe de tener cuando nos avisa que ya está, pues, listo para servir. Fíjate bien. Si te das cuenta, ya el color es un poquito más negro. Ya la berenjena está cocida y ya se integraron los sabores. Esta es la consistencia, perdón, esta es la consistencia que debemos de tener y ya podemos servir. Bien, bueno, pues ya está lista nuestra barbacoa estilo Hidalgo y lo único que tenemos que hacer, pues, ahora es servir. Bien, trata de escoger tortillas que, pues, no tengan, por supuesto, más seca. Ya sabemos que es transgénica y nos hace mucho daño. Y te recomiendo muchísimo que busques lo que más te sea posible encontrar tortillas con maíz orgánico. Recuerda que esta cosa de los transgénicos está como muy intenso ahorita en México, entonces, sí es bien importante que busques que el maíz sea orgánico, ¿ok? Bueno, vamos a armar nuestros taquitos. Y, pues, ya le vamos a poner lo tradicional, ¿no? Un poco de cebolla. Y le vamos a poner un poquito de cilantro también. Le vamos a poner salsa. Va a haber un módulo, todo un módulo para salsas y ceviches, que está increíble. Le vamos a poner limoncito. Tota que juro se me está haciendo agua en la boca, ¿eh? Y listo. Quedaron nuestros tacos de barbacoa. Bien, ahora vamos a hacer nuestras hamburguesas. Esta receta me fascina porque, aparte de que, bueno, me encantan las hamburguesas, esta receta particularmente es súper simple, bien sencilla y es como multifuncional, ¿sabes? Porque vamos a crear la base y con esta misma base puedes hacer, pues, hamburguesas, como croquetas, vamos a hacer albóndigas, vamos a hacer albóndigas. En fin, tú acuérdate que mucho en la cocina es ingenio y también un poquito de imaginación. Así es que te muestro la lista de los ingredientes aquí y continuamos con la preparación. Bien, bueno, ya viste la lista de ingredientes, pero en esta receta le vamos a agregar otro ingrediente más, otros dos ingredientes más para darle un poquito más de consistencia. Tú puedes seguir la que está en tu recetario o puedes hacer esta como tú quieras. Lo que quiero hacer con esto, por eso lo cambié, para que tú te des cuenta que en la cocina vegana no es tan drástico o no es tan exacto los ingredientes, ¿sabes? Tú puedes jugar con los sabores, es bien, bien importante, por supuesto, que mezcles los sabores a los que tú estás acostumbrada y otra cosa bien importante es que juegues un poquito con todos los ingredientes. Bien, bueno, pues como te dije, esta receta es súper simple y la base de todo, pues, son las lentejas, ¿sí? Y aquí hay dos maneras de hacerlas, número uno con lentejas germinadas o número dos con lentejas cocidas. En esta ocasión los vamos a hacer con lentejas germinadas y para el proceso de germinación, pues, es bien, bien simple. Tres días antes las dejas remojando y cada 12 horas le cambias el agua, pero que no le dé la luz y empiezan a tener un tallito. En algún momento vamos a tener un módulo de puros germinados para que te des cuenta no solamente cómo germinar, sino cómo hacer un pan que queda súper rico, vivo y de germinados. Bien, ya tenemos nuestras lentejas y lo único que tenemos que hacer es incorporar nuestros ingredientes, ¿sí? Vamos a ponerle calabacita, vamos a ponerle zanahoria y la clave, pues, son dos cosas. Número uno, el perejil, porque es como cuando se fríe un poquito, le da el sabor a la hamburguesa a la que estamos acostumbrados. Ya sabes, le vamos a poner un poquito de ajo también, aquí son como una pieza. Le vamos a poner cebolla. Le vamos a poner una cucharadita de aceite, puede ser aceite de olivo, este es aceite de aguacate. Y, pues, nuestro ingrediente estrella o lo que le va a hacer como una onda ahumada, pues, ya te dije, es el humo líquido. Le vamos a poner una cucharadita. Vamos a ponerle también un poquito de pimienta. Una cucharadita. Sal. También una cucharadita. Y ahí, en la receta que les mandé, hay arroz integral cocido. En esta ocasión, para que te des cuenta que lo puedes hacer con arroz o lo puedes hacer con harina, lo vamos a hacer con harina de garbanzo. ¿Para qué la harina de garbanzo? Para que aglutine, para que nos quede un poquito nuestra, o sea, para que no se separe, ¿sabes? Y le vamos a poner un puñito también, que en tu caso son como tres cucharadas, ¿ok? Fíjate bien la preparación. Muy bien, bueno, pues, una vez que tenemos ya integrados nuestros ingredientes, lo que vamos a hacer es revolverlos. Súper, súper, súper bien. Y entonces te vas a preguntar, ¿cómo es que esto va a quedar en una hamburguesa? Ok, aquí vamos a hacer lo siguiente. Mira bien. Ok, bueno, de repente va a ser así difícil que nos quede un poquito la croqueta o la hamburguesa. Entonces lo que vamos a hacer es que en nuestra licuadora vamos a moler la mitad de nuestro, pues, concentrado. Para eso le vamos a poner un poquito de aceite. Yo creo que unas dos cucharaditas. Y vamos a moler la mitad. ¿Para qué? Para que nos quede un poquito de masa, ¿sabes? Recuerda que yo quiso mucho con las manos, pero, bueno, pues, tú lo puedes hacer con una cucharada y te ves toda la fresa. Yo lo hago con las manos, ¿ok? Fíjate bien cómo nos van a quedar nuestras croquetitas. Entonces vamos a moler un poquito. Si tienes una licuadora como potente, yo creo que unos 15, 20 segundos en una licuadora tradicional un poquito más. Y en esta cosa que es en Nutribullet, que también está fantástico, también unos 10 o 15 segundos. La consistencia debe de ser así. Miren. Ok, esta es más o menos la consistencia que debe tener. Una especie como de masita, ¿sí? Para que pueda aglutinar con, pues, con las lentejas que no molimos. ¿Ok? Te la muestro. Esta es la consistencia que debe tener. ¿Ok? Ok, una vez que ya molimos o que ya tenemos nuestra consistencia un poco como pastosa, integramos los ingredientes. Recuerda, siempre, todo el tiempo te voy a decir, mientras más utilices tus manos, pues, más contacto con tu energía y mientras más contacto con tu energía, pues, por supuesto, más cariño, más sazón, más amor y, pues, bueno, más evolución también. Si te das cuenta, ya quedó un poquito la consistencia. Y ahora sí, empezamos a hacer nuestras croquetitas. Ya no se van a despegar. Y pasamos directo al sartén. Bien, una vez que ya tenemos nuestra mezcla, ponemos en un sartén a calentar. Es bien importante que el sartén, pues, esté caliente. Y le vamos a poner un poquitito de aceite. Solamente muy poquito para que se alcancen a freír. Hacemos nuestras croquetitas. Si te das cuenta, ya no se nos van a abrir. Y las ponemos un poquito a freír. Este color nos va a quedar como un color naranjita y se lo va a dar el humo líquido que le pusimos. Y lo que quiero con esto es que tus hijos visualmente como que sepan que están comiendo carne. Recuerda que el cerebro no está diseñado para buscar tanto los sabores, sino buscamos mucho cómo se ven los alimentos, ¿no? Por eso dicen que de la vista, pues, nace el amor, ¿no? Entonces, vean cómo va a quedar. Y con la interacción del fuego en el sartén nos va a quedar como este color que estamos buscando para que se conviertan en nuestras croquetitas de hamburguesas. Bien, pues, si te das cuenta, ya nuestras hamburguesas quedaron como muy, muy, muy bien. Compactaditas. Ya las podemos servir. Esta cosa de la harina de garbanzo aglutinó muy bien. Bien, el agente leudante o aglutinante, más bien, en la receta que te mandé, es el arroz. Tú puedes utilizar el arroz que te mandé o puedes utilizar harina de garbanzo. Lo que tú quieras está perfecto. La idea es que te queden, pues, así de doraditas, ¿no? Para que les dé este sabor como rico y así de consistentes. Bien, pues, ya nos quedaron nuestras hamburguesas. Si te diste cuenta, es una receta súper simple, súper rápida, nutritiva, porque nuestras lentejas están vivas. Y, bueno, pues, así nos quedaron. Fíjate bien, quedaron riquísimas, ¿verdad? Lo que quiero que cheques muy bien es la consistencia. Ya te diste cuenta, no se desbaratan. O sea, no te va a quedar como, de repente, parece picadillo, ¿no? Entonces, así es como debe de quedar. Nos hace falta, por supuesto, el pan. Pero para eso, pues, tienes que inscribirte al módulo de panadería, que en algún momento lo vamos a dar. Esta receta, quiero que te quede súper claro, que en este momento la estamos como utilizando para hamburguesas. Pero bien podemos hacer, como ya te dije, unas croquetas, o podemos hacer algunas albóndigas, en fin. Incluso la podemos aplastar un poquito más y puede quedar como una milanesa. Tú le puedes dar la consistencia, le puedes dar el sabor. Porque, por ejemplo, imagínate unos medallones, ¿no? Así, y le puedes poner un poquito de crema de nuez y de crema de almendra con un poquito de vinagre y ya te queda como una salsita súper rica, ¿no? Bueno, pues, espero que te haya gustado esta receta y vamos rapidísimo a la otra. Bien, pues ya vamos con nuestra penúltima receta. Una de las recetas que a mí más me gusta porque, pues bueno, no sé a ti, pero me encantaba comer chorizo. El día de hoy vamos a hacer un chorizo. Hay muchos tipos y muchas variedades de chorizo, ¿sabes? Podemos hacer chorizo con hongos, con setas, ¿no? Con diferentes tipos de hongos. Podemos hacer chorizo con carbohidrato, ¿no? Que es el que tienes en la receta. Pero en esta ocasión te quise dar unas recetas distintas para que tú sigas el procedimiento que viene en el recetario y que también pruebes, pues, otro tipo de recetas que al final es lo mismo, pero con ingredientes totalmente distintos, ¿ok? Te voy a poner aquí la lista de ingredientes que vamos a utilizar y, bueno, pues, seguimos con el procedimiento. Bien, bueno, pues esta receta, como te dije, es bien simple. Vamos a utilizar semilla de girasol, vamos a utilizar nueces, vamos a utilizar trigo orgánico. El trigo tiene que ser orgánico y tiene que ser germinado. Vamos a utilizar harina de garbanzo, vamos a utilizar almendras, pepita de calabaza y una pasta, en lugar del arroz que tienes en tu recetario, vamos a utilizar una pasta de semilla de girasol, que es como que lo que nos va a dar la consistencia como del chorizo para que, pues, pegue un poquito, ¿no? Y es bien simple de hacer, lo único que tienes que hacer es moler en la licuadora la semilla de girasol con un poquito de aceite, sal y agua. Y eso es todo. Y la consistencia, pues, debe de quedar así. ¿Ya te diste cuenta cómo es como muy espesita? Bien, entonces, vamos a iniciar con el procedimiento. Bien, es bien simple, lo único que tenemos que hacer en un procesador de alimentos, no queremos que nos muela, queremos que nos integre los ingredientes, entonces ponemos las semillas de girasol, ponemos las nueces. Las nueces tienen que ser activadas, es bien simple, las puedes activar 8 horas o 6 horas antes, solamente las dejas remojando en agua y calina de preferencia. ¿Para qué? Pues, para muchas cosas. Lo primero es que nos dé buenos nutrientes y no tenga tanto sabor a nuez, sino más bien que nos dé consistencia. El trigo germinado. Las almendras. Te juro, queda riquísima. La pepita de calabaza. Y hasta ahí. Bien, quiero mostrarte la consistencia. Mira, acércate un poquito para que puedas ver. Listo, si te das cuenta, no está molido del todo, pero si alguno de sus ingredientes se alcanzaron a moler, lo que quiero es que, pues, tenga una consistencia un poco cremosa y, bueno, nada más por eso integramos los ingredientes. Ahora es momento de pasarlo al bol para poder hacer nuestro chorizo. Bien, bueno, pues ya tenemos en nuestro bol las semillas. Ahora lo que sigue es ya integrarle los ingredientes. Entonces, vamos a ponerle esta pastita de la semilla de girasol para que pueda integrar. Fíjate bien cómo vamos a hacer las bolitas. Bien, una vez que tenemos como esta pastita, ¿sí? Lo vamos a integrar, pero antes le vamos a poner todas nuestras especies. Una especie característica del chorizo, pues, es el comino. Pero recuerda que es una especie que tiene mucho, digamos que mucho poder, mucho sabor. Entonces, solamente le vamos a poner una pizca de comino. Le vamos a poner una cucharada, cucharadita o cucharada como tú quieras, de gluten para que nos haga como, pues, para que se pegue muy bien. Le vamos a poner también sal. Recuerda de la sal, es bien importante que sea sal de mar. Vamos a ponerle cebolla, pero cebolla en polvo. Media cucharadita. Le vamos a poner ajo en polvo también. Le vamos a poner una cucharada, una cucharadita, pero copeteada, ¿sabes? Aquí es donde le vamos a poner el pimentón dulce, ¿sí? Esto lo que le va a hacer, le va a dar es como color también al chorizo y una onda ahogada también. Le vamos a poner pimienta. Media cucharadita. Le vamos a poner laurel. Media cucharadita también. Le vamos a poner dos cucharadas de aceite. Y esto es totalmente opcional. De hecho, ni siquiera te lo puse en los ingredientes porque puedes comprar en las casas de las especies una cosa que es como le da el sabor, más bien no el sabor, sino le da el color al chorizo que es tan característico. Le vamos a poner media, más bien una pizca de este como colorante vegetal. Es totalmente saludable, no tiene ningún químico. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es integrar todos nuestros ingredientes. ¿Me acompañas? Hasta para acá para que veas cómo. Bien, bueno, pues ya tenemos todos nuestros ingredientes integrados y recuerda, con las manos vamos a integrarlos y ya te das cuenta cómo va quedando este colorcito tan característico del chorizo. Si quieres, le puedes incluso agregar piñones, le puedes agregar pasitas. Depende de tus sabores. Si te das cuenta, es una receta súper simple, bien, bien fácil de hacer. Listo. Ya quedó y ahora vamos a hacer un poco lo laborioso que es nuestras bolitas. Acompáñame. Bien, bueno, pues ya nos quedó la consistencia que queremos, el color que queremos, el sabor que queremos. Ahora ya nos toca hacer las bolitas de chorizo, ¿sabes? Es bien simple, vamos a necesitar liguitas o le haces un nudito y vamos a necesitar este papel plástico para que podamos hacer nuestras bolitas, ¿ok? Bien, bueno, pues ya llegó el momento de hacer nuestros molotitos del chorizo y es bien simple, lo único que necesitamos es un clean pack, que es como este papel de plástico y, pues bueno, le ponemos suficiente cantidad para hacer nuestros molotitos. Le cortamos. Y, pues, aquí es donde tienes que tener un poquito de cuidado para que se hagan los molotitos. Si te das cuenta, es súper simple, le jalas un poquito y le haces un nudo. Esto ya está, realmente, como todo está vivo, ya lo puedes llevar directo al sartén o lo puedes dejar en el refrigerador para que se active un poco el gluten y quede como ya consistente y al momento que le quites la película de papel, perdón, de plástico, ya te va a quedar como el chorizo, ¿sabes? Ya no vas a necesitarlo. ¿Me viste? Si quieres más bonito todavía, pues le cortas un poquito. Y ya nos queda nuestro chorizo. Está súper rico, ¿verdad? Bien, pues llegó el final. Nuestra última receta es una de las recetas más simples que tenemos en nuestro diplomado de cocina consciente y compasiva. Y, bueno, pues es la onda del peperoni. No sé a ti, pero cuando yo comía carne, me encantaba una pizza con peperoni. En algún momento, en todos los diplomas que vamos a tener, te voy a enseñar a hacer pan, pizza, te voy a enseñar a hacer queso y en este momento, pues vas a aprender a hacer el peperoni. Y luego el único ingrediente a base de esta pizza, pues es el betabel. ¿Me acompañas a hacerla? Bien, bueno, uno de los pasos bien importantes después de pelar el betabel es las rodajas. La rodaja tiene que ser con todo el betabel completo, ¿sí? Para que tenga la forma, por supuesto, del peperoni. Mientras más redondo, pues obviamente mejor la forma. Recuerda que al momento de alimentar a nuestros hijos es bien importante que tengan no solamente los sabores, sino también las formas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partirlo o cortarlo, pero con mucho cuidado para que el corte sea fino y delgadito, justo como es el peperoni. ¿Sí? Mira. Lo más delgadito que puedas. Y así, bueno, mi peperoni es como extraterrestre porque está cuadrado, pero tú lo puedes hacer como redondito, ¿no? A ver, ¿dónde se trata? De decirlo. Bueno, ya quedó. Ya no es tan extraterrestre, es un peperoni más terrícola. Ahí está. ¿Sí? Y así vamos a pelar a partir todo el betabel. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, como te dije, esta receta es muy, muy simple. Una vez que tenemos ya nuestros peperoni cortados, lo que sigue es pasarlos un poquito al recipiente. Le ponemos dos cucharadas de aceite de olivo. Es bien importante decir que sea aceite de olivo porque quiero el sabor del aceite de olivo, ¿sabes? Si te diste cuenta, en todas nuestras recetas de carne, utilizamos el humo líquido. Es bien importante, cuando estamos en transición de dejar de comer carne, nuestro cerebro, nuestras papilas gustativas, están muy acostumbradas a los sabores de la carne. Entonces, este humo líquido que lo encuentras en cualquier tienda que vendan, por ejemplo, semillas, cereales y granos, lo vamos a utilizar mucho cuando de carne se trata, ¿sí? Mientras más ahumado, por ejemplo, en el taller de lácteos, que te va a encantar, hacemos un queso provolone de garbanzo y le ponemos mucho humo líquido para que sepa cómo está una ahumada, ¿sí? Entonces, bueno, lo que quiero con esto es que me sepa al pepperoni y le vamos a poner un chorrito. Ya te vas a acostumbrar al sabor del humo líquido. Es algo muy, muy fuerte y tú poco a poco, mientras lo vas utilizando, vas como decidiendo qué cantidades vas a utilizar, ¿sí? Otra cosa bien importante es que tengo mucha gente que me escribe que me dice que no quedan las recetas. Por supuesto que todo, absolutamente todo, es a través, pues tiene que haber una pasión, tiene que haber corazón y sobre todo, pues práctica, ¿no? Es bien importante que no te desesperes. Si no te queda la primera, seguramente a través de la práctica vas a ser una experta chef vegana, ¿ok? Le vamos a poner también un poquito de hierbas finas. Le vamos a poner pimienta. Vamos a ponerle sal. Y vamos a poner también ajo en polvo. ¿Cuánto de ajo? Yo creo que una cucharadita, ¿sí? Es importante que sepa mucho ajo para que le dé el sabor. Lo mezclamos. Si quieres incluso una onda como más todavía sabor a carne, le puedes poner un poquito de... Perdón que me salí de la cámara. Le puedes poner un poquito de salsa de soya. Acuérdate que sin sodio. Y listo. Va al horno durante 15 minutos, 180 grados. Lo sacas y lo puedes poner, pues ya te digo, en un sándwich de pepperoni. Lo puedes poner en una pizza. Lo puedes poner en una ensalada. Los partes así súper chiquitos. Le puedes poner un poquito más de sabor humo. Y concentrado. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago, que me encanta. Esta receta es totalmente gratis. Haces exactamente lo mismo. El mismo procedimiento. Solamente que ya que está un poquito deshidratado, lo dejas más tiempo al horno, lo mueles. ¿Sí? Lo mueles bien. Que quede un poquito granulado. Y te queda esta onda de tocino. ¿Te acuerdas que te dan las ensaladas con tocino arriba? Granulado. Bueno, pues te queda exactamente igual y sabe muy, muy rico. Ok, pues ya quedó nuestra receta y vamos al horno. Y como por arte de magia, pues nos va a quedar en un segundo. Bien, pues llegamos al final de nuestro primer módulo de carnes vegetales. Espero que te hayan gustado todas las recetas. Espero que no dejes de practicarlas. Por favor, te pido que intentes las recetas y nos subas tus fotografías. Y no solamente eso, sino también nos compartas tus sabores, cómo experimentaste con las diferentes recetas, qué nuevas recetas creaste. Lo que quiero es hacer como una comunidad grande de Cocina Consciente. Te agradezco infinitamente tu tiempo, tu confianza. Gracias por ponerle atención a tu familia porque esto que estás haciendo, esta intención que tienes de cambiar de cocina, de cambiar de sabores, de cambiar de químicos y aditivos, lo estás haciendo en pos de tu familia. Y siempre, siempre cuando se siembra una semilla de amor, germina en prosperidad, en abundancia, en paz. ¡Gracias!